La firma de convenios interinstitucionales entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y los GAC Municipal de Milagro y Parroquial de Chobo tuvo lugar en el Salón de la Ciudad del Municipio de Milagro el pasado viernes 23 de febrero. En este momento procederemos a la firma de convenios con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Milagro y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chobo. Así es, para lo cual invitamos a la Directora Distrital del Mies Milagro licenciada María José Salvador Cabello que nos invite para la firma de convenios. Nuestra primera firma de convenios será con la economista Denise Robles Andrade, Alcaldesa del GAC Municipal del Cantón Milagro. Para que nos damos un fuerte aplauso. La Directora Distrital del Mies María José Salvador Denise Robles, Alcaldesa de la Ciudad de Milagro Ángel Hernández, Presidente del GAC Parroquial de Chobo suscribieron estos convenios que benefician a las personas con discapacidad erradican el trabajo infantil y benefician a la colectividad. El acto fue matizado con la presentación de los niños de los centros infantiles El Buen Vivir que bailaron junto a sus maestras. El acto fue matando con la presentación de los niños i conmigo de los niños Vicente Pesco de N. Milagro Vicente Pesco de N. Milagro Sacar nuestras puertas